de Dios, entonces, como me gusta decir en estos casos, las cosas no las puede detener absolutamente nadie, ni siquiera esta congregación. Sí, sí, entiendo, aunque hay algo que aún no está del todo claro para mí. Excelencia, muchas gracias por haberme recibido. ¿Cuándo regresará, señor Ettore? No lo sé, Lidia, saldré por unos días. Tengo trabajo para el periódico. Disculpe, San Giovanni Rotondo queda muy lejos. Ocho kilómetros, ¿va a ver al Padre Pío? Sí, así es. Pero no podrá llegar ahí con el auto, deberá dejarlo en el pueblo porque no han terminado el camino hasta allá, aún están trabajando. Está bien, gracias, de alguna forma llegaré. Creía que encontraría buen tiempo en el sur. Hizo calor hasta hace poco. Claro, un poco de agua no nos vendría nada mal. Especialmente para las plantas. Mire esos pobres árboles, están casi por morir. Esta es una tierra árida, difícil de cultivar. Usted quizás no me crea, doctor, pero en estos lados solo crecen piedras. Sí, pero este lugar tiene algo de místico. Me recuerda en algo a los montes de Judea. Usted me dijo que va a San Giovanni Rotondo, no es así. Bien, es un pueblo pequeño habitado por gente pobre y a dos kilómetros de ahí está el convento de los Capuchinos. Entiendo. Hasta hace poco se llegaba al convento por un camino en mula, es increíble. Pero para San Giovanni Rotondo fue una suerte cuando el 28 de julio de 1916 llegó este humilde hermano llamado Padre Pío de Pietrelchino. Yo no diría que la llegada de Padre Pío fue una suerte, sino un regalo que el señor le hizo a todo el mundo. Ya lo verá cuando lo conozca. Realmente espero conocer. Sí, siempre hay mucha gente allí arriba. Y muchas gracias por la plática. Buen viaje y le deseo muy buen trabajo. Eso espero. Hasta luego. Buen viaje. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Buenos días. Tengo una cita con el Padre Agostino. El Padre no se encuentra aquí. Siga por esta misma calle y toque la puerta del final. Gracias. Buenos días. Así bien. Soy Ettore Rossi. Tengo una cita con el Padre Agostino. Usted es el periodista. El Padre Agostino ya me había avisado. Gracias. Sería el Padre Rafael. Aguárdena, aguárdena. Aguárdena, agúres temprano. El Padre Pío siempre está aquí. Claro. Él nunca deja el convento. Pero hay rumores que dicen que lo vieron en Roma y en otras ciudades. ¿Cómo es eso posible si es cierto que él nunca deja el convento? Todo lo que se dice de él es cierto. Discúlpeme, no quería... Descuide. Por aquí. ¿Podría decirme algo más sobre eso? Gracias al fenómeno de la bilocación, el Padre Pío puede manifestarse en dos lugares distintos. En un lugar con su cuerpo y en otro con su espíritu. Y sin embargo presenta imagen corporal con poderes operativos como, por ejemplo, hablar o ser visible. Y hasta comer. ¿Quiere decir en dos lugares distintos en un mismo momento? Así es. De otra forma, ¿cómo habría hecho Padre Pío para manifestarse sin dejar San Giovanni Rotondo en el lejano Uruguay en el 41? O estar presente en Roma, en Perugia o en cualquier otro lugar. Entiendo. Bilocación, ¿no? Espere por aquí. Le avisaré al Padre Agustín. Sí, gracias. Gracias. Buenos días, el Padre Agustín, ¿no? Paz y bien. Creía que nuestra cita era para mañana. Así es, pero tardé menos tiempo de lo previsto. Luego de los bombardeos, asfaltaron casi todos los caminos. Entiendo. Usted sabe, señor Rossi, que no tengo la costumbre de recibir a periodistas. Usted es el primero. Y será también el último. Si decidí recibirlo, fue solo porque deseo aclarar ciertos argumentos que han aparecido últimamente en la prensa con respecto al Padre Pío. Y que son unas totales fábulas. Y como ya le había prometido, mandé a preparar algunas notas biográficas sobre la vida del Padre Pío. Se lo agradezco mucho. Esto me permitirá aclarar ciertos malentendidos. Señor Rossi, hay mucha gente que habla, que escribe sobre el Padre Pío sin siquiera haber estado nunca aquí en San Giovanni Rotondo, sin siquiera haber conocido al Padre. Y esto lo considero, y me disculpa si lo digo, un comportamiento irresponsable. ¿Me permite? Sí. Pero lea con mucha atención. El Padre Pío nació el miércoles 25 de mayo de 1887 a las 5 de la tarde, en una modesta casa de la vieja Pietrelchina, un pequeño pueblo a poca distancia de Benevento, en el corazón de la campaña. El Padre, Gracio Forgione, comúnmente llamado Tío Gracio, antes del alba todos los días, tomaba su mula y se dirigía al campo. En la noche, luego de una dura jornada de trabajo, regresaba a casa con algunos frutos del campo para alimentar la mesa familiar. La madre, María Giuseppa de Nuncio, era una ama de casa activa, cariñosa, piadosa. Varias veces al día iba a buscar agua a la cercana fuente de la madunela. De noche se levantaba para hacer pan y queso. La casa de los Forgione era pequeña, simple, con pobres muros de piedra y únicamente con las cosas esenciales, sin ninguna comodidad ni lujo. Aquí nació el Padre Pío, el segundo de cinco hijos vivos. Otros tres habían muerto a muy tierna edad. ¿Cuándo lo bautizaron? El día después de su nacimiento con el nombre de Francesco en la iglesia parroquial de Pietrelchina. ¿Como el santo de Asís? Sí, porque la parroquia de Pietrelchina se dedica por completo a Santa María de Los Ángeles, donde como saben, San Francisco estableció el primer núcleo de familia franciscana. Dígame algo, ¿como era el Padre Pío de niño? Un niño simple, ingenuo, un alma cándida. Hola, Francesco. Hola, Luigi. ¿Qué estás haciendo? Estoy leyendo, ¿no ves? Entonces no necesitas la gorra. Oye, no. ¡La gorra, la gorra! Oye, llame mi gorra. ¡Légrame mi gorra! Es un regalo que me hizo mi padre. Yo siempre se lo digo a Don Giuseppe, que nuestro Francesco no es un muchacho igual a los otros. Pero no, es como todos los demás, solo que un poco más soñador. Escúchenme, yo les digo que ese muchacho será un fraile. Fraile. Para ser fraile se necesita mucho dinero. Déjenlo tranquilo. Aún es muy pequeño. Además, con el señor Tizani no aprende nada. Esta sopa está buena. Miguel. Tengo mucha hambre, mamá. También Don Giuseppe dice que sería bueno que se hiciera fraile. Franze, ¿qué te sucede? ¿Estás llorando? No, no es nada. Bueno, si no tienes nada, Franze, por favor anda a comprarme un cigarro. Vamos, ten, toma. Eso. Hola, Francesco. El hermano Camilo bajaba periódicamente de Morcone a Pia.